La Solana, aunque estamos a la sombra, en esta casa tan maravillosa, en esta villa de Doña Remedio, así que nos encontramos aquí por un motivo muy especial, y es que un año más se celebra pues el Día de los Gastrónomos Pobre, que de pobre nada, que siempre nos reímos mucho con Doña Remedio, porque ella lo explica muy bien, cómo comenzó toda esta tradición y cómo ha ido trascendiendo años tras año. Bueno, siempre nos sorprende con algo diferente, siempre los cáteris, los detalles, las mesas por ejemplo este año, pues están con la mención de los grandes ches, los ches con estrella Michelin, o los grandes, algunos más televisivos que otros, pero sí que es verdad que son muchas las mesas que están preparadas, con lo cual me imagino que unas 200 personas y a lo mejor me quedo hasta corta. Bueno, la verdad es que hemos vivido experiencias muy bonitas aquí, con muchos eventos, tanto de los Rotarios, como de la Universidad de Tel Aviv, y sobre todo lo que más ha impactado ha sido el tema de los gastrónomos. Yo creo que es una cosa muy curiosa y tenemos que animar a Doña Remedio para que lo siga haciendo, porque es algo muy bonito, muy original, y en la que se reúnen unas bellísimas personas, y todos, bueno, con un buenísimo paladar. Bueno, pues vamos ahora ya a intentar recoger a Doña Remedio para que me explique de esta tradición y saber las novedades de este año. ¡Suscríbete al canal! Saludamos también a Valdomero León, que se ha sido un año más en esta fiesta que tenemos de gastronomía, porque así es como lleva el nombre, y lleva años y años celebrándose, Valdomero. Yo sé que tú conoces aquí mucha gente, que nos encontramos, nunca mejor dicho, en nuestra salsa, ¿no? En nuestra salsa, en nuestra casa, efectivamente en la casa de Remedio del Río, ¿no? Que es encantadora, una mujer infatigable, incansable, y que sigue año tras año, pues, invitándonos a los amigos, a las instituciones, lógicamente en este caso concreto al Ayuntamiento de Marbella, y también, lógicamente, a la tenencia de Alcaldía de San Pedro. Bueno, pues estamos aquí un poco apoyando, y como tú decías muy bien, esta asociación, ¿no?, de gastrónomos pobres, ¿no?, de caballeros y de señoras gastrónomos pobres, que, en fin, modestamente y dignamente ella organiza todos los años, que hay un menú especial, fantástico, ahora después ya podréis tener la ocasión de verlo, espero que también de degustarlo, y, bueno, es una reunión de familia, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos personalidades que ya iréis viendo, el antiguo vicepresidente del Gobierno, pues, gente que están relacionados con Marbella, que pasan aquí sus veranos, antes, pues, Fernando Suárez, hablábamos con él, está en el alicate, y me decía realmente que está encantado con Marbella, que se nota realmente, pues, la gestión, la eficacia, y que, además, nos sigue realmente por prensa, bueno, pues eso nos enorgullece, ¿no?, el intentar hacer las cosas bien, pues estupendo. Pero vamos, centrándonos aquí en la Casa de Remedio del Río, es decir que todos los años lo hemos pasado fantásticamente bien, que luego después vienen los, vamos a decir de alguna forma unos mensajes, siempre se suele izar la bandera de España, suena el himno, es siempre muy bonito. Así que estamos encantados, como digo, una noche magnífica, de la que realmente Marbella hace gala, y, bueno, estamos encantadísimos. Vamos ahora a tomar un cóctel con todos ellos, y después pasaremos a la cena. Así que muchísimas gracias por dar la cobertura, que realmente se merece remedio. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros. Bueno, por supuesto, a Cristóbal Garre, que además le une una amistad estrecha con Doña Remedio, y también por los rotarios, ¿no?, que tienen esa unión, y que ellos, pues, se reúnen con mucha frecuencia, y, por supuesto, no podía faltar, ¿no? Hombre, yo no podía faltar. Primero por estar con Doña Remedio, y luego por estar con toda la familia, que la verdad es que se lo merece. Una familia que trabaja muchísimo por su comunidad, Rotary, en su totalidad, ¿no? Los clubes de los leones también que vienen por aquí, o sea que Remedios convoca a mucha gente, y todos con mucha solidaridad y con muchas ganas de hacer cosas, con lo cual aquí no podíamos faltar para acompañarla a ella y a la familia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hablamos con Doña Patricia Almar, que también le une muchas cosas con Doña Remedio. Además, también, dentro de poco, como el año pasado, que hicimos también esta cena de gala con la Universidad de Tel Aviv, y que sé que está muy unida, y que además Doña Remedio se ha integrado fabulosamente bien, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por, bueno, por siempre estar presente en todos los eventos importantes de aquí de Marbella. Sí, Remedios siempre está en la Universidad de Tel Aviv, generando muchísimo contenido, y bueno, ya les informo el día 12 de agosto, están invitados, hay un concierto de música, cello y piano, con el maestro Dimitri Jablonski, que es de la Escuela de Subinmeta de la Universidad de Tel Aviv. Así que muy importante, el evento se va a hacer aquí en los jardines de La Solana. Bueno, yo sé que tú estás ahí en el hotel todos los días, ¿cómo se ve la temporada en Marbella, Patricia? No está buena, no está buena. La temporada está muy baja, realmente estamos todos muy sorprendidos, todo el comercio muy sorprendido, y es una temporada rara, complicada, no es como el año pasado, que el turismo venía y era un turismo productivo. Lo que estamos viendo es que es un turismo muy especial, tal vez que ya viene con estos paquetes que vienen ya predestinados, con todo incluido, y más de ahí no se mueven, está complicado. No es una gran temporada a nivel turístico. Bueno, ya queda temporada, esperemos que se mejore la cosa. Ojalá. Muchas gracias por atendernos, Patricia. Gracias a ustedes, gracias. Doña Francisca Caracuel, Kika, cómo la conocemos todos, también se da cita a esta Asociación de Gastrónomos Pobres, y que vemos muchas caras conocidas, nos alegra mucho también verte, que sí, que sales mucho, te vemos también en otros eventos, y es que Marbella no para, estamos siempre con muchas actividades. Es verdad, afortunadamente la ciudad tiene una actividad increíble. Fijaros que anoche estábamos en la inauguración de una nueva apuesta de la familia de Abruno, y hoy compartiendo con la familia del río esta cena ya, que es una tradición en la Marbella del verano, o sea que no sé cuántos años lleva ya celebrándose, y parece que el verano no es lo mismo sin la cena de Juan y Remedios del Río. Es una gastronomía, pero claro, no tiene nada que ver con los restaurantes y tal, esto es algo muy especial y que por supuesto reúne a gente, es muy interesante. Ella trata de reunir, bueno, pues a lo que era la Marbella y el San Pedro de antes, de los orígenes del San Pedro, y bueno, pues convoca a un montón de amigos que todos los años tenemos la ocasión de vernos aquí, y efectivamente no tiene nada que ver con la gastronomía comercial, digámosle así, pero bueno, ellos hacen también de la comida un nexo de unión para todos los amigos alrededor de su mesa. Muchas gracias, que disfruten de la casa. Gracias a vosotros, Elena. Bueno, una gran anfitriona, doña Remedios del Río, aquí, en esta sesión de gastrónomos que es una maravilla y que hoy ha invitado a muchas personas muy interesantes y también muchos de la nobleza y que nos encanta estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo estoy encantada. Vosotros ya sabéis que llevo treinta y tantos años haciendo esto, cada año un poquito diferente. Este año has visto que dentro de que hay mucha gente he procurado que sea un poco más familiar, o sea, seremos unos 250, nada más, pero todos tenemos, aquí no hay ni política ni religión, o sea, aquí estamos mirando lo que es la persona, lo que son los amigos, como sois vosotros. Aquí no se da culto al DIN, se da culto al DOM, o sea, a la persona en sí. Entonces yo creo que lo vaya a pasar bien. El grupo que tengo para actuar parece que no sé qué le pasa por la carretera. Tenía que haber estado a las ocho y veis que no está, pero bueno, vamos a poneros en las mesas y vamos a pasar una noche feliz, ¿vale? Ya, de esa, querías comentarnos algo del catering, de lo que vamos a... Bueno, verás, verás, esta cena es una cena que no se guisa en mi casa, la única que no, se guisa relativamente, porque quien la hace la cena es el sobrino de mi marido, que es el que tiene el restaurante Olio en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y yo creo que esta cena, cuando la probéis, os daréis cuenta lo que es un arte. Entonces él me la lleva haciendo desde que él empezó a moverse, porque antes me la hacía María Vidal hasta que... María Vidal, que en paz descanse. Y automáticamente ya la cogió Sergio del Río, el sobrino de mi marido, y mientras tengamos vida y fuerzas, y él no nos abandone, la seguiremos haciendo con él. Y además vais a comer platos estrella. Luego veréis que en cada plato hay un menú, un menú con óleo, que es su restaurante, y otro, y enfrente, nuestros gastrónomos pobres. Luego lo que quiero es ya, cuando la hayáis comido, cuando hayáis disfrutado, cuando hayáis bailado, me digáis qué os parece, ¿vale? Pues es una maravilla, que ya vemos ahí por la mesa, Fernando Arria, todos los grandes. No, bueno, lo que ocurre es que... Tenemos una cosa que estoy un poco preocupada, porque mi secretaria, sobre las dos, las tres, se puso fatal y está en el hospital. Con lo cual, las mesas tienen los nombres, pero no tengo lista afuera. Con que va a ser muy divertido, porque cada uno va a tratar de encontrar la suya. Yo creo que vosotros tenéis la 22 o la 23. Tengo que mencionar la peineta que lleva, que es espectacular, es un diseño de una amiga granaina. Sí, es mi amiga Marcano, que hace... Antes me hacía sombrero y ahora por la noche me hace peinetas. Gracias, muchas gracias. Además, si os fijáis, tiene angelitos, para que me traigan la buena suerte. Es una maravilla. Gracias a vosotros. Doña Ángela Muñarca, de Marbella, ha venido también a esta asociación de gastrónomos, y bueno, le ha mostrado, a rever, esta medalla, que creo que tiene su historia también. Sí, sí, os la voy a enseñar, porque fijaros la medalla, que no es pequeña, ¿eh? Y esta medalla es de la cena que celebramos hoy, porque lo que representa es un grupo de amigos. Me la dio ella antes de ser alcaldesa, o sea, cuando... Yo a remedio la conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que yo ejercía de médico en Marbella, ella tenía y tiene su farmacia, y por lo tanto siempre hemos tenido muy buena relación. Es una persona, tú la has visto, ¿no? Muy vitalista, con muchísimos proyectos solidarios. Yo estuve trabajando mucho con ella en Aspandén, la verdad es que es una mujer, pues eso, es todo corazón, y la verdad es que yo me acuerdo cuando me dijo, tienes que venir a nuestra cena, que yo he procurado venir todos los veranos, pero hay algunas veces que, bueno, tú sabes que en Marbella hay tantas cosas, y a la vez, como hoy, que hay muchos eventos, que no siempre he podido. Y este año quería y tenía además el interés de enseñarle la medalla que me entregó, pues hace como 15 años, en una cena. Sí, sí, yo lo guardo todo. Yo, y además sé más o menos dónde está todo. La verdad es que me hizo mucha ilusión por eso, para, bueno, como recuerdo de cariño y de, mira, muy antiguo y noble club de gastrónomos de San Pedro Alcántara. Qué bonito, ¿no es eso? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que disfrutéis. Muchas gracias. Estamos todos en pie, por favor. Nuestro himno, el himno de todos y la bandera de todos. Gracias. 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 Y le paso la palabra a Ángeles, para que nos diga hola, y sobre todo a Francisco, que tiene algo que decirnos. Muchas gracias. Gracias. Yo para decirte gracias, hola por supuesto a todos vosotros, pero para decirte gracias, Remedio, porque un año más hace gala de una vitalidad, una fuerza, que nos hace estar a todos aquí, alrededor tuya. Gracias a tu familia, muchas gracias a nuestro Juan, y la verdad es que estamos encantados de compartir esta noche ideal, una noche de Marbella, bueno, como las que tiene Marbella, con todos vosotros. Así que, un año más, muchas gracias, Remedio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo quería decir unas palabras, son pocas, en realidad son tres folios, pero es que casi los escribo con titulares de prensa, bueno, si no, no veo. Así, pero antes de eso quería, si me lo permiten, felicitar a nuestra querida amiga Doña Remedio por el guiño que le ha hecho a nuestra granada natal al vestirse de verde albahaca. Verde que te quiero ver, le dijo nuestro paisano Federico García Lorca. Y a quien mortalizó a su prima Clotilde García Picosi en el personaje de Doña Rosita la Soltera, o el lenguaje de las flores, que vistió un vestido verde cuando fue a despedir a su novio que se fue a Argentina y la dejó esperando, y se lo ponía todos los días para echarle de comer la gallina. Y, sobre todo, porque este verde, para los monárquicos, con esa sigla, decimos Viva el Rey de España. Y dicho esto, quisiera dirigirle a todos unas palabras, si me lo permiten. Su Arteza, Doña Cristina Sajonia Coburgo, Princesa de Braganza, Doña Beatriz, Princesa de Orleán, y Doña Beatriz, Princesa de Olejoe, Los Jemburos. Excelentísima Señora Doña María Asunción La Torre y Tellegirón, Duquesa de Medina, Río Seco. Y Excelentísimo Señor Don Francisco de Paula, de Borbón, Duque de Sevilla. Y Lutrísima Señora Doña María Ángeles Muñoz Ureo, Alcaldesa de Marbella, Distinguidas Autoridades, Miembros de la Hermandad Nacional Monárquica de España, Damas y Caballeros. Buenas noches. Permítanme que dirija unas palabras pocas para no cansarles, pero expresadas con muchísimo respeto y cariño a nuestros anfitriones, Doña María Remedios Nieto y su esposo, Don Juan del Río, a quienes agradezco la cálida acogida y a todos su presencia en esta noche memorable. Siempre es un placer reunirse cuando se comparte un ideal y un propósito con personas de bien que hacen gala de unos valores imperecederos e inquiebrantables y me consta que quienes hoy nos hallamos aquí atesoramos esos valores como un código muy presente en nuestras vidas. Y ello es así porque somos bien conscientes de la responsabilidad que implica nuestro acto, nuestras palabras, nuestro ejemplo y nuestro comportamiento. No existe legado más valioso ni herencia más preciada que dejar a nuestros descendientes una personalidad íntegra enfocada en su día a día hacia una meta, es decir, conseguir la excelencia de su ser. Quienes con esta actitud se conducen por la vida y se cruzan en la nuestra siempre van a dejar una honda huella imborrable y perpetua y sumamente importante y ejemplar. Todos, seguramente alguna vez, hemos tenido la fortuna de encontrar a alguien así y nuestros sentidos perciben su grandeza. En algunos casos se nace en otros la gran valía de esa persona sea hombre o mujer, consciente de su capacidad, le impulsa a desarrollar un potencial que todos poseemos y del que no muchos somos conscientes. Y con su esfuerzo estos seres han decidido, consciente o inconscientemente, conseguir la ejemplaridad y crecimiento. Todos estos atributos que he mencionado, que he referido y que producen mi admiración se concentran en una mujer que nació para triunfar y lo demostró a la tierna edad de 16 años. Desde entonces no dejó de ascender perdaño a perdaño por esa escalera del éxito que pocos son capaces de escalar hasta el último perdaño porque como dijo J.P. Sergen, el éxito no se logra solo con las cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y organización. Por tal motivo, quien ha decidido utilizar sus medios, esfuerzo y entusiasmo para poner al alcance de los demás esos mundos en los que el arte se hace cultura y la cultura se hace arte, quien con su apoyo y dedicación construye un artesonado de la extraordinaria faceta humana como en la creatividad expresada a través de obras nacidas de un pensamiento, una voz, una mirada, una mano y con ello regala al mundo la posibilidad de entender que ese maravilloso viaje que es la vida tiene en la filantropía una de sus vías de expresión y por tanto de enriquecimiento nos deja un legado que merece un sincero y respetuoso reconocimiento el amor en general por la especie humana y todo lo que a la humanidad respeta expresada en la ayuda desinteresada a los demás es la principal asignatura de doña María Remedio su trabajo para ayudar a los demás directamente o a través de organizaciones ha sido su preocupación permanente y quiero mostrar mi reconocimiento y respeto por nuestra amiga doña Remedio que allá donde va no deja indiferente a nadie por su gran inteligencia unida a una evidente prudencia probada voluntad, digna excelencia en su persona que son pilares sólidos y firmes sobre los que una persona ha de cimentar su proceder no es esta la primera distinción que por tan memorable la voz recibe doña María Remedio Nieto son ya muchos los galardones que respaldan una vida de excelencia y todos por supuesto de gran importancia en su imparable escalera de logro sería interminable leer su currículum y los premios conseguidos que sin duda todos ustedes conocen solo referiré a algunos que intuyo será de gran importancia para ellas por su significado el de Alpujarreña de Abolengo por la Cora de Granada y el premio de la Diputación de Málaga en reconocimiento a su empeño, esfuerzo y dedicación que hicieron posible la continuidad del Club de Jardinería de la Costa del Sol que alcanzó la 50 edición en 2014 o el de Gobernadora de la Universidad de Tel Aviv, etc. Nombrarlos todos sería demasiado largo y seguramente no cenaríamos sin embargo, este de esta noche tiene un significado muy especial para mí porque particularmente siempre que represento la hermandad nacional monárquica de España en un acto de concesión de un galardón como el que hoy no ocupa me siento halagado pues la persona que lo recibe ciertamente es merecedora por haber destacado en su labor o pertenecer a esa clase de personas que brillan por méritos propios y destacan por su valía personal o profesional por tanto, es un verdadero honor para mí dado que soy el primero en admirar estos rasgos en las personas proceder en este momento como presidente de la hermandad nacional monárquica de España en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que la conformamos a la imposición de la sude dama de la Gran Cruz a la excelentísima señora doña María Remedio Netio Palacio por su probado amor a España y lealtad a la corona a vida cuenta de su asunción de la causa monárquica dentro del marco constitucional de sus cualidades morales y en atención a los muchos méritos que concurren en su persona así como las virtudes que la han distinguido en su trayectoria tanto profesional como social por favor para mí es un grandísimo honor colocarle el lazo de dama de la Gran Cruz que espero que como tome en su vida la lleve con grandísimo orgullo y honorabilidad el problema va a ser el cogelor a algunos no parece que ha tirado a la primera muchísimas gracias gracias a todos por favor acerca de la unidad de la unidad ciruca y hebra por favor ¿puedes venir? ciruca ciruca y hebra ciruca 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 y hebra ciruca y hebra bueno ahora mucho los monárquicos los caballeros y damas que pertenezcan a la hermandad nacional monárquica de España pueden salir dirige ciruca y hebra c ciruca y hebra ca y es que aunque tú En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó de bendiciones. Tu problema es algo en la de que estradillo. Siento todo lo profundo de tu familia. Y lloro, así que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Dice, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el dolor, contigo me voy mi santa. Y aunque me cueste el dolor, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Porque me pides un beso Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Porque me pides un beso Ya me estás volviendo loco, loquito de sufrimiento Ya me estás volviendo loco, loquito de sufrimiento Hay que tener como corazón, sabiendo como te quiero Me están hablando de amor, me están jugando con fuego Y siempre me quemo yo No se me despierto, soñando con tu mirada Soñando con tu mirada No se me despierto, soñando con tu mirada El cielo le ha medio muerto, sin pena la madrugada Tuvo la culpa que el beso, tuvo la culpa que el beso Que nunca debiste darme, este malito desecho Sin ganas de ver a nadie Enamorando en los ojos, con tu hermanita fortuna Te mandé ahí tú solo, solito, solito, solo Con mi guitarra y la luna